Cerca de 30 jóvenes de la localidad hicieron parte de un recorrido en bicicleta promovido por la Policía Nacional en medio de actividades que hacen parte del Programa de Prevención Ciudadana. Alrededor de 30 menores de la localidad tuvieron la oportunidad de rodar por la zona rural de la mano de los uniformados, los cuales siguen demostrando su compromiso con la niñez y el desarrollo de la juventud yosondina. Uno de los momentos más emotivos del recorrido fue el paso por el Puente Guillermo Gaviria, donde jóvenes y policías compartieron algunas fotografías. La comunidad en general destacó la realización del evento. La intención de este tipo de actividades, según sus organizadores, era basarse en una buena relación con la comunidad. En los próximos días se estarán dando a conocer detalles sobre lo que serán futuros polipaseos y otro tipo de jornadas recreativas. En los próximos días se estarán dando a conocer detalles sobre lo que serán futuros polipaseos y otro tipo de jornadas recreativas que hoy en día se planean de parte de la Policía Nacional en Yondó.